Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de Ciencias Sociales de noveno grado. Espero se encuentren bien, tomando todas las medidas de bioseguridad, como limpieza e higiene. Les saluda José Renelara Muñoz, docente del Centro de Educación Básica Coyocutén, de la aldea de San Antonio Valle, municipio de Landique, departamento del limpio. Hoy compartiremos con ustedes un tema muy importante titulado Desarrollo Humano. Como podemos presenciarlo en las imágenes, nos habla de salud, más educación, más ingresos, es igual a desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Que si tenemos buena salud, buena educación y buenos ingresos, el desarrollo humano es muy importante. ¿Cuáles son las expectativas de logros para esta clase? Número uno, explicar en qué consiste el desarrollo humano y luego determinar cuáles son los indicadores del desarrollo humano. Vamos a explorar los conocimientos, jóvenes estudiantes, ustedes que están en casa. ¿Qué entienden por desarrollo personal? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿O qué entienden por proyecto de vida? Podemos ver un diagrama donde hay muchos elementos importantes, como por ejemplo, como por ejemplo dice desarrollo humano. Y luego nos habla de desarrollo personal, nos habla también de proyecto de vida. También nos hablan de la parte financiera, la disciplina financiera y nos habla también de los valores, entre ellos son algunos de los elementos importantes para tener un desarrollo humano excelente. Vamos a definir algunos términos como por ejemplo desarrollo. ¿En qué consiste el desarrollo? Significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desarrollo, desenvolvimiento o evolución de algo, es decir, algo que va hacia arriba. El enfoque de desarrollo humano. Este postula que el desarrollo tiene como finalidad última a la persona humana y su existencia social. Lo importante es la ampliación de oportunidades que en condiciones de igualdad todos tienen, que esas oportunidades están articuladas con las capacidades de las personas. Surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia del desarrollo humano para el desarrollo? Lógicamente, el desarrollo humano tiene como eje central a la persona humana. Es el ser humano, la columna vertebral. El desarrollo de sus capacidades básicas, pero más que todo, el mejoramiento de la calidad de vida. Por medio de las oportunidades que el Estado pueda brindarles para capacitarse y así mismo, que haya una igualdad para poder ejercer sus destrezas. De esta misma manera, el desarrollo busca un cambio, busca la evolución, el crecimiento, en este caso, del capital humano para poder llevar una vida digna prolongada, que puedan gozar de educación, de salud, de recreación. Eso es muy importante. Pero también nos dice algo, la pobreza, el analfabetismo, la desigualdad, la violencia, son factores que impiden el desarrollo humano. Y estos factores los podemos ver en los países subdesarrollados o países del tercer mundo. Primero, tenemos algunos indicadores del desarrollo humano. Se puede conocer el desarrollo económico de un país a partir del análisis de algunos indicadores. Estos indicadores socioeconómicos básicos, como por ejemplo, el famoso PIB, Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, IPC, la población económicamente activa, el índice de desarrollo humano, y los niveles de educación, salud y vivienda. Vamos a definir cada uno de estos indicadores. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es el valor total de la producción obtenida por todas las actividades económicas de un país en un periodo de tiempo. Por poner un ejemplo, en el núcleo familiar dice que el PIB serían todos los ingresos, la suma de ingresos que percibe esa familia, ese sería el PIB en ese sentido. Se conoce como Producto Interno Bruto a la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía elaborado dentro del territorio nacional, tanto por empresas nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo determinado, generalmente un año. Seguidamente tenemos otro indicador que es el IPC, nosotros lo conocemos como ingreso per cápita o ingreso por persona. Esto indica el promedio de ingreso por habitante en un año, es decir, dividimos el Producto Interno Bruto entre el total de la población y así obtenemos el ingreso per cápita. Cabe señalar que el ingreso per cápita es un indicador económico que mide la relación entre el nivel de ingreso de un país y cada uno de sus pobladores. También suele ser conocido con el nombre de ingreso per cápita o renta per cápita. Así se resume como el Producto Interno Bruto por cabeza de un país. Número tres, otro indicador es la población económicamente activa, en su sigla PEA. Dice que es el grupo de la población que está en edad de trabajar y tiene trabajo. Esa población económicamente activa la integran a las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. Y la población desocupada se refiere, dice, a personas que no tienen ocupación. Están buscando activamente un trabajo. Esto lo podemos ver claramente en los países subdesarrollados, donde las fuentes de empleo son totalmente bajas. La gente busca emigrar para buscar nuevas oportunidades, para poder subsistir de una forma más adecuada. Número cuatro, tenemos el índice de desarrollo humano. Mide los adelantos, medios de un país en tres aspectos básicos. Por ejemplo, el desarrollo humano. Hablamos de la esperanza de vida, de la educación y el nivel de vida. ¿Cómo es la esperanza de vida, por ejemplo, en los países desarrollados? Muy buena. Muy buena educación y muy buen nivel de vida. Pero al contrario, en los países, en vías de desarrollo, tenemos un nivel de esperanza de vida bajo. Mala educación y un nivel de vida inadecuado. Salud y educación. La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer. Y la de la educación se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de veinticinco años o más por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar. Centrémonos básicamente, estimados jóvenes, en los objetivos del índice de desarrollo humano. Estos objetivos son muy importantes. Y el número uno se centra, dicen, en erradicar la pobreza extrema y el alto. Sabemos que el mundo actualmente se envuelve en una tremenda crisis global. ¿Por qué razón? Porque nos está azotando una pandemia y ningún país del mundo estaba preparado para enfrentarlo. ¿Esto qué vino a traer? Que la pobreza se agudizara y más que todo en aquellos países en vías de desarrollo. Si hacemos un análisis del mundo, en Gáfrica hay mucha hambre. En Latinoamérica también, que ahí estamos nosotros en Centroamérica. Número dos, lograr la enseñanza primaria universal. Si hubiese educación en todos los niveles, desde que todo el mundo estudiaba, el índice de desarrollo humano fuese mejor. Número tres, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Hoy en el mundo podemos hablar de que hoy la mujer ocupa cualquier cargo en la estructura gubernamental. Hoy la mujer es diputada, la mujer es alcaldesa, la mujer es ministra, la mujer es senadora, la mujer es presidenta. Entonces está tomando en cuenta lo que es la igualdad entre los géneros. Número cuatro, reducir la mortalidad infantil. ¿Qué significa reducir la mortalidad infantil? Están muriendo muchos niños en el mundo. ¿A causa de qué? Anteriormente lo citábamos. A causa de la pobreza, causa del hambre, de la desnutrición, de la enfermedad. Eso está pasando en el mundo. Número cinco, mejorar la salud materna. ¿Qué pasa con aquellas mujeres embarazadas? Mueren muchas veces en el paludio. Número seis, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. El VIH-Sida es la enfermedad que ha causado muchas muertes en el mundo. Y actualmente la que está causando muchas muertes es el coronavirus. Igualmente tenemos el número siete, garantizar el sustento del medio ambiente. ¿Qué pasa con aquellos países industrializados? Muy poco les interesa el medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque realmente les interesa su economía. Y número ocho, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Conclusiones finales. ¿Qué es el desarrollo humano? ¿Cuáles son los indicadores del desarrollo humano que se usan a nivel mundial? Bien, esto lo podemos hacer como un repaso, que el desarrollo humano significa un crecimiento, ir hacia arriba. Y los indicadores hablamos del Producto Interno Bruto, hablamos de la población económicamente activa, entre otros. Según la ONU, desde que en 1945, 51 países se comprometieron a mantener la paz y seguridad. Y el Banco Mundial es un organismo financiero que da préstamos a los países. ¿Qué tarea le dejamos para que usted en casa se relaje de la siguiente manera? Explique qué es el desarrollo humano, pero hágalo con sus propias palabras. Y también enumere cuáles son los indicadores de desarrollo humano. Les recomiendo seguir tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidar de tu salud y la de tu familia. Con la recomendación, que continúes quedándote en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!